La Guerra por el Poder de la Empresa Una señora por poquitos Estamos en aniversario 50 Ahí está la guerra por el poder de la empresa En el Álvaro Colón Ahí está Río González, Carlitos Querebienco Brutal, brutal Dios me lo bendiga Toda la historia que era esos sábados Cuando uno se levantaba cuando chiquito a escuchar la música de la Capitol Sport Uno escuchaba jugando afuera Y escuchaba la introducción o la voz de Hugo Sabinovich Uno soltaba la bicicleta y arrancaba a ver la lucha Y para los que sepan Todo lo que representa esto para Puerto Rico Primero, es parte de nuestra cultura Son 50 años Y han sobrevivido Y esta compañía se ha mantenido desde Puerto Rico Desde Santurce, que es parte de un honor que sea mi precinto Lo han hecho con excelencia Lo han mantenido por tanto tiempo Dándoles entretenimiento a nuestra gente Y de todo corazón, gracias Que Dios me los bendiga 50 años es mucho tiempo Han sembrado en Puerto Rico Han sembrado los corazones de muchas generaciones Y Puerto Rico los agradece Por todo ese entretenimiento Y todo lo que nos regalaron Y lo que falta Agradezco Senado, agradezco Cámara Agradezco a todos ustedes Que gracias a ustedes Yo creo Yo creo que Los fanáticos Por darnos 50 años de lucha libre Y si Dios quiere 50 años más Obviamente lo que dijo No es posible Pero tenemos jóvenes aquí Hoy en día que van a seguir 50, 60, hasta 100 años más Si Dios quiere, gracias Todo esto lo hacemos Por ustedes Para ustedes Y para todo el público Para toda la fanaticada Que durante 50 años Nos ha seguido Y nos seguirá siguiendo Así que gracias Puerto Rico Gracias a todos Y nos vemos en una próxima ocasión Un aplauso para todos ustedes Y maldita sea Nos vemos este sábado En aniversario En el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón Porque obviamente Rey González A ti Te va a dar Jaque mate